¿Cómo anda la banda? Espero que estén muy bien. Otro video de actualidad uruguaya. Ya saben que si les gusta esta sección, dejá tu like, suscríbete y activá las campanitas. Antes de comenzar el video, rápidamente les voy a comentar que salió el álbum oficial del Mundial de Qatar 2022. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Se preguntarán algunos. Bueno, les voy a dejar una pregunta para que me respondan en los comentarios. Y es, ¿les gustaría que me lo compre y lo vaya armando con ustedes en directo en el canal? Ahí con ustedes, intentando completar a Uruguay, diferentes jugadores, haciendo unboxing de paquetitos y demás. Si te gusta, si lo querés hacer, dejá tu comentario y además tu like. Así, si veo que hay muchos likes, hay mucho apoyo, voy directo a comprármelo. Me compro 200 paquetitos y los hablo acá en directo con ustedes. Ahora sí comenzamos a hablar de actualidad uruguaya. Y yo, la verdad, ya no sé qué más decir, sinceramente. Pero bueno, otra vez vamos a tener que hablar de Edinson Cavani. Edinson Cavani, que es el protagonista absoluto actual. Yo creo que de los jugadores libres es el que más nombre tiene. Pero sin ningún lugar a dudas, a tres meses del Mundial. En los últimos tres meses, Cavani solo disputó ese partido ante Panamá. Amistoso en el Centenario, que fue un partido, bueno, amistoso. Yo fui a verlo en persona y, sinceramente, más que nada fue un picadito entre amigos. Pero un Cavani que está sin minutos, que a falta de tres meses para el Mundial, no parece estar a tiro en cuanto a nivel futbolística. Físicamente es un crack, es una bestia, es un cazador de jabalís. Pero a día de hoy hay que admitir que el hombre, futbolísticamente hablando, le falta mucho. ¿Qué pasa? El otro día comentaba el interés del Niza. Hoy salió una información del diario AS de España que el Valencia es el que lidera la lucha por el matador. Gattuso, que es el actual entrenador de los Chess, es el que más interesado está. Y habría que terminar de hacer un par de cosas para que termine jugando en Valencia. Pero, pero, y esto es una información recién salidita del horno, el Villarreal, otro de los clubes que estaba interesado en él, acaba de hacer oficial la venta de Paco al cárcel. Uno de los impedimentos que impedía, justamente, que Cavani termine en el submarino amarillo. Entonces, esto que quiere decir que Edinson Cavani está ahora mismo en el medio y en dos puntas tiene a dos clubes importantes de España, Villarreal y Valencia. Así que su futuro, casi 100% va a estar entre estos dos clubes. Veremos qué termina ocurriendo, pero es importante saber que necesita conseguir club ya. Más que nada por este dato que estoy mostrando en pantalla. Brian Kuchman en Twitter ayer colocaba esto. Última actividad con Uruguay, 11 de junio. Última actividad con Manchester United, 22 de mayo. Estamos hablando de que prácticamente no ha contado con minutos. Entre selección y club, en los últimos seis meses, es decir, 180 días, jugó 360 minutos, que equivale aproximadamente a cuatro partidos completos. Es una estadística loca, brutal, desaforada, que preocupa bastante a la selección uruguaya y, por supuesto, a Diego Alonso, a la que se le suma, por supuesto, la inactividad de Martín Cáceres, las lesiones de Pellistri, algún jugador más. Está José Maí también, falto de minutos, vecino con nuevo club, Olivera también. Bueno, esperemos que todo esto se solucione de cara a noviembre porque son jugadores que van a ser muy importantes en el Mundial de Catar. El Pelado Cáceres, ahora que justo estaba comentando. ¿Qué está pasando con Pelado Cáceres? A ver, la realidad es que ya me parece que a día de hoy es un jugueteo lo que está haciendo este hombre con Peñarol. Porque hace una semana se hablaba que este martes iba a dar su respuesta oficial. Hace un mes se hablaba que a principios de agosto iba a dar su respuesta oficial. Hoy salió la información de que Peñarol lo va a esperar hasta el fin de semana. ¿Pero qué está pasando? ¿Realmente Peñarol puede fichar al Martín Cáceres? ¿O sea, Martín Cáceres realmente tiene ganas de ir a Peñarol? ¿O es todo un jugueteo que hace el jugador para intentar tentar algún equipo del exterior que le pueda ofrecer económica y deportivamente una mejor opción? La verdad, a mí, en lo personal, viendo cómo se están manejando las cosas, me parece que es más la segunda opción que la primera. Me parece que es un Pelado Cáceres que no tiene interés de venir a Peñarol, que no tiene interés de jugar en Peñarol y lo está usando, por así decirlo, como un medio para intentar florecer nuevos contratos y nuevas opciones para partir. Me parece, si es así, me parecería muy mal por parte del jugador. Y la realidad es que a 17 de agosto, que todavía no tengo club, es realmente difícil y raro. Un jugador, a raíz de esto, Peñarol también pierde un jugador. Estamos hablando de Jairo Niel, ya lo estaba comentando en videos anteriores, ahora es oficial, Jairo Niel no va a jugar en Peñarol, se va de Peñarol, acaba contrato y no lo van a renovar. Ya he dado la opinión de él en todos los videos, no voy a repetir lo mismo siempre que hable de él. Sinceramente, lo único que voy a decir es, es rara la situación de Jairo Niel, se manejó mal Peñarol con Jairo Niel, pero también me parece que hay error del representante de Jairo Niel, porque salió a decir muchas cosas al aire, salió a decir algunas cosas que me parece que no eran adecuadas. Por supuesto, al hincha de Peñarol le pregunto qué opina al respecto con el tema Cáceres y O'Neal. Darwin Núñez, que el otro día salió expulsado, se disculpó en Twitter, acá lo tiene en su tweet, soy consciente de la fea actitud que tuve, estoy para aprender de mis errores y no volverá a pasar. Autocrítico Darwin, sinceramente es satisfactorio saber que un tipo de 23 años, a pesar de mandarse una macana enorme, para mí estuvo muy mal Darwin, yo lo defiendo a muerte, pero estuvo mal, sabe hacer autocrítico y sabe pedir disculpas cuando así lo hace. Marichal, Nicolás Marichal, que, bueno, está teniendo un semestre de altibajos con Nacional, el otro día para mí fue de los mejores del tricolor, pero sí es verdad que venía de una racha de malos partidos, ahora volvió a mostrar su mejor nivel y parece que Nacional tiene intenciones de venderlo, parece que hay ofertas interesantes por él de clubes españoles, más que nada, hay varios nombres en los que está, por ejemplo, el Mallorca, donde juega actualmente Giovanni González, también hay clubes de otros países como el Dinamo Moscú, un club también que sabe tener uruguayos y demás, así que, bueno, Nacional sigue intentando vender a Marichal, parece que la intención de Nacional es venderlo, sí es verdad que, por otro lado, Nacional perdería a un zaguero titular, sigue estando Rizzo, que volvió a los entrenamientos, está a la borda, para mí un jugador que merece más minutos, pero sí me parece que el haber cerrado ya el periodo de contrataciones y vender a un jugador, es un error, es un error, teniendo en cuenta más que Nacional no trajo un zaguero en este mercado. Por otro lado, otro jugador de Nacional, pero no tanto, y ahora explico por qué, Joaquín Sosa, que es jugador de Nacional, era en este caso, pero estaba seguido en Liverpool, es nuevo jugador del Bologna, yo lo había comentado yo en mi Instagram, que me pueden ir a seguir abajo en la descripción, es nuevo jugador de Bologna, ya había estado cerca de irse a Escocia, había estado cerca de irse a Rusia, finalmente termina jugando en Italia, muy buena noticia, porque a pesar de no ser un equipo muy grande, un equipo que pelee por ganar la Serie A o entrar en Copas Internacionales, va a ser tenido muy en cuenta por el director técnico, y poder intentar forjar una carrera en, obviamente, Italia. La Copa Intercontinental Sub-20 2022 se va a jugar este domingo 21, del 8 al 21 de agosto, a las 4 y media, y me complace anunciarles, que voy a estar presente en el partido. Sí, señores, pude conseguir la acreditación para el partido, voy a estar ahí, voy a estar presente, la verdad estoy muy contento de hacer mi primer partido como prensa, así que espero cruzarme a muchos de ustedes, vamos a ver, ojalá Peñarol pueda derrotar a Benfica, y traer la primera Copa Intercontinental Sub-20 al Uruguay, que en realidad va a venir ya, porque se va a jugar en el centenario, pero ustedes me entiendan, así que vamos a ver qué tal, por supuesto voy a intentar grabar lo máximo posible, no prometo nada, porque es complicado, pero sí voy a estar intentando hacer contenido. Veremos qué tal todo, la verdad que de cara al domingo, un partido importantísimo para Peñarol, ante un rival muy, muy complicado. Diego Forlán, que va a ser uno de los futbolistas destacados del próximo FIFA 23, un jugador que, sinceramente, ha sido de los mejores uruguayos de la historia, y que como vemos acá, creo que EA empezó como, se enganchó con Marvel y demás, ahí lo vemos vestido como de superhéroe, va a ser uno de las caras del Ultimate Team del próximo FIFA. Y ya que hablamos de Forlán, quiero comentarles el once histórico uruguayo que sacó la IFFHS, ya sabemos que esta organización es un poco polémica, hace poco había hecho un once de la década de Conmebol sin uruguayos, realmente es polémica, pero acá vemos un 3-3-4 de lo que vendrían a ser los once mejores uruguayos en cada posición de toda la historia. Les quiero preguntar a ustedes, ¿quién falta? ¿Quién sobra? ¿Cómo cambiarían las cosas? A mí personalmente, me parece bastante bien, evidentemente yo no miro fútbol desde hace mucho, hay muchos que no los he podido presenciar, en realidad incluso solo de este gráfico he visto a Luis Suárez y a Diego Odín, y si tengo que decir a un jugador que falta realmente Diego Forlán, que justo estábamos hablando de él, me falta, me falta, es un jugador que a mí me gusta mucho, me gustaba muchísimo, pero también está la pregunta de a quién sacás para poner a Forlán, ¿no? Así que abajo en los comentarios pueden debatir que me interesa mucho. Y por último, les quiero comentar, les quiero hablar sobre la nueva copa que sacó ayer la AUF, también pude estar presente, estas fotos incluso son sacadas por mí, en la conferencia de prensa en el lanzamiento de la copa AUF sin género. Ahí vemos el trofeo a la izquierda y justamente para aquellos que no la conocen se trata, una competición que busca de alguna manera enlazar ambos géneros, el fútbol masculino y el fútbol femenino, en una tabla general donde por supuesto se van a sumar los puntos del equipo que consiga a nivel femenino y a nivel masculino. Ahora mismo, Nacional es el puntero con 68, seguido por Peñarol con 58. ¿A qué me refiero? El Nacional masculino suma X cantidad de puntos y se le suma a lo que consiga el Nacional femenino que en este caso también es el puntero de la tabla y por lo tanto al final del año el que consiga más puntos se lleva este trofeo. Cabe aclarar por supuesto que son solo equipos de primera división, por ejemplo, Villa Española que está en la B no cuenta para esta tabla. Espero que les haya gustado el video, si es así se pueden suscribir y darle un like y nos vemos por supuesto en el próximo video.